Un homenaje a los juegos de 8 bits, es lo que pretende ser Nogalius, un proyecto cuya idea surge en Granada y que quiere echar un vistazo atrás, a los videojuegos de los años 80. Cubre y pretende cubrir diferentes etapas de la historia de los videojuegos y ahora mismo estamos centrados en la primera. La trilogía es Nogalius, el primer título es Nogalius y es un título muy orientado a los años 80, a esos primeros ordenadores de 8 bits. Un videojuego que estará disponible para plataformas más modernas como el ordenador o videoconsolas actuales, pero también para MSX y Amstrad. Juego de plataformas multipantallas. Pretendemos que sea un juego entretenido, que el personaje vaya adquiriendo una serie de habilidades, resolviendo una serie de acertijos y que en el fondo sea eso, un videojuego divertido, ameno de jugar y que te recuerde tu infancia. Para conseguir este proyecto han lanzado una campaña de crowdfunding en la plataforma Kickstarter. Las campañas de crowdfunding son muy interesantes, muy interesantes por muchos motivos. La visibilidad, si el de el soporte, si el de la ayuda concreta para poder hacer más. El objetivo es tener listo el videojuego para principios de 2018 y hacer que los aficionados vuelvan a experimentar sensaciones de muchos años atrás.